Pescador del Paraná Tu pulso de guitarrero Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejo Y un silbido entre los labios que te siguen como puerto La niña del agua tiene Me deja amar la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también en el río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene Me deja amar la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus venas Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera Pescador y guitarrero El tiempo como un dorado Que se nos vale en la mano cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene Me deja amar la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también en el río que va golpeando la piedra La vida también en el río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene Me deja amar la cabellera La vida también en el río que va golpeando la piedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!